Diciembre de 1984 y el terror se desata en Ecuador. Repentinamente, en diferentes regiones entre Quito y Guayaquil, comienzan a desaparecer niñas. Nunca más. Niñas de edades que iban entre los 8 y los 12 años. Primero, una niña de 9 desaparece del centro de una población en las afueras de Guayaquil. Después, otra pequeña de 12 años también desaparece. Conforme pasan los días, la cifra de personas desaparecidas se va incrementando. Pero ahora no solamente se trata de niñas, sino también de personas de unos 18 hasta 20 años. Se rumora que hay una especie de banda secuestradora. Y hay rumores e historias acerca de terribles grupos satánicos que están robando niñas para hacer cosas espantosas. Sin embargo, no se encuentran los restos. La situación es preocupante y las autoridades comienzan a patrullar con mucho más cuidado toda la región. Esforzándose en observar con detenimiento a las personas. Son personas del lugar, son personas nuevas, personas con comportamientos extraños. Pero realmente no encuentran ninguna que pudiera justificar la desaparición de todas aquellas personas. Aún así, los reportes de personas desaparecidas continúan día con día. Las desapariciones de niñas y de mujeres jóvenes continuaban apilándose. De pronto, un buen día. En mayo de 1986, todo cambia drásticamente. La idea de sectas que capturaban mujeres para torturarlas, la idea de grupos satánicos, desaparece por completo cuando la policía captura a un singular individuo. Este singular individuo no parecía ser un hombre peligroso, más bien parecía ser un hombre muy frágil. No era una persona joven, era alguien de más de 50 años. Su corpulencia mínima era un sujeto delgado, con la cara muy lastimada por el tiempo, parcialmente calvo. No tenía la impresión de ser un hombre peligroso, sin embargo, la policía que patrullaba esta zona, detecta a este sujeto que sale de entre los matorrales, llevando una pequeña maleta en actitud sospechosa. La policía de Quito, decide detenerlo y examinar qué hay en la pequeña maleta que lleva. No parece ser un sujeto peligroso, sin embargo, la actitud extraña de salir de la maleza, hace que lo detengan. Y al abrir la maleta, el asombro es muy raro. Los policías encuentran dentro de esta pequeña maleta, la ropa ensangrentada de una niña. Cuando le preguntan al sujeto, ¿qué es esto? El sujeto no responde, se mantiene en silencio, no sabe nada, no quiere decir nada. La policía de Quito, es llevado a la comisaría, en donde inmediatamente comienzan a revisarlo más a fondo. La policía de Quito, había estado trabajando arduamente sobre el caso, y había detectado varias denuncias de jóvenes y de una mujer adulta, a quienes un sujeto extraño había intentado atacar. Con engaños, les había llevado hacia las afueras de Quito, en una zona rural, y había intentado internarlas en la maleza. En otro caso, una niña estaba siendo llevada por un sujeto en clenque y de apariencia avejentada, en dirección a la maleza. Cuando la madre se dio cuenta, e intervino, el sujeto huyó corriendo. En todos los casos, curiosamente, las personas que se habían evadido de este sujeto, contaban una misma historia. En todos los casos, el individuo aseguraba ser un pastor de iglesia, un pastor cristiano, que estaba buscando a un amigo suyo, que tiene una iglesia en las afueras de Quito, y pedía ayuda para llegar al lugar asegurándose de ser extranjero. Y por supuesto, su acento al hablar era diferente, lo que hacía pensar que era extranjero. Pero, estando en las afueras, repentinamente les decía que iba a tomar un atajo, internándose entre la maleza, en zonas de muy desagetación. Y, ahí dentro, supuestamente llegarían a la iglesia. Por supuesto, algunas de estas personas que se habían evadido de este sujeto, inteligentemente habían sospechado que algo no estaba bien, y habían puesto pies en polvorosa. Por ello, podían describirlo. La policía no tarda en llamar por teléfono y en localizar a estas posibles víctimas, quienes inmediatamente lo reconocen. El sujeto es identificado por varias de las jóvenes que habían sobrevivido o que se habían evadido antes del ataque. Una vez en prisión, la policía comienza el interrogatorio. La policía imagina que es un asaltante común, quizá un asesino potencial, alguien que cometió un crimen. Pero no se imaginan lo que va a confesar este sujeto. No hizo falta mucha tortura ni muchos interrogatorios. El sujeto estaba ansioso por hablar. Y lo confesaría todo. Y de golpe, confiesa recordar haber asesinado a 71 personas, cuyos restos están dispersos en las afueras de Quito. Los agentes de la policía no están seguros de creerle a un sujeto como este. Realmente su apariencia no es la de un monstruo, ni de un gorila gigantesco. Más bien, es un hombre de apariencia... Avegentada parece ser un anciano cuando en realidad tiene 56 años. Está en los huesos, sucio, evidentemente ha vivido en la mendicidad durante algún tiempo y ahora mismo. No parecía ser un asesino, sin embargo, conforme pase el interrogatorio, este individuo demuestra dos o tres cosas que se volverían claves para la investigación. Primero, tiene una memoria privilegiada. Recuerda nombres de sus víctimas. Lo que significa que les preguntó los nombres. Recuerda lugares en los que abdujo a las personas y los lugares en donde depositó los restos. Recuerda escenarios, momentos, situaciones, con una claridad asombrosa. Lo segundo que se hace evidente es que es un hombre con una capacidad intelectual muy superior a la media. El tipo tiene un razonamiento brutal. Habla con mucha claridad. Y revela, además, haber leído muchísimo, si bien no es un hombre preparado. La policía en un primer momento duda de que todo aquello sea real. Pero cuando se ofrece a llevarlos a los lugares en los que están los restos, todo cambia totalmente. El sujeto traslada a la policía. Hasta lugares en los que efectivamente hay restos, restos por todas partes. Cráneos, esqueletos, fragmentos de personas que fueron asesinadas brutalmente. Y describe escenarios que quitarían el sueño a cualquiera. Este sujeto, describe cómo mató a cada víctima. Cómo les atacó sexualmente. Y después cómo evisceró a algunas de las víctimas. Y aclara que lo que dice la prensa no es cierto. Él no come los cuerpos. Él, únicamente, abre los cuerpos, extrae algunas vísceras. Para hacer pensar que se trata de un culto. Lo cual había funcionado muy bien. En realidad, este sujeto, era un atacante sexual. Pero la historia, la historia se remonta mucho tiempo atrás. En 1986, la policía está pasmada. Ha encontrado en los primeros días de la investigación, 53 cadáveres. El sujeto asegura que son 71. Pero varios de ellos pudieron haber sido arrastrados por la fauna, haber sido arrastrados por una corriente de agua y estar perdidos. Sin embargo, 53 son encontrados. Justo en los lugares donde él señala haberlos dejado. Lo que es asombroso, es que la policía no hubiera reaccionado antes. En poco tiempo, se le pondría el sobrenombre de... El monstruo de los manglares. También se le conocería como la bestia de los manglares, la bestia del charquito, el sádico del charquito, dependiendo del lugar. Su nombre real, Daniel Camargo Barbosa. Uno de los primeros asesinos seriales que se dieran a conocer en territorio sudamericano. Pero no el único. Es extraño. Pero la idea general del asesino serial, nos remite inmediatamente a los Estados Unidos, en donde nos imaginamos a un Ted Bundy, o nos imaginamos a un John Wayne Gacy, o incluso a Jason, el de las películas. Pero la realidad es que los tres peores asesinos seriales de los que se tiene conocimiento en la historia reciente de la humanidad, son sudamericanos. Y los tres operaron en la misma región. Luis Alfredo Garavito Cubillas. Conocido como la bestia, simplemente. Daniel Camargo Barbosa. Conocido como la bestia de los manglares. Pedro Alonso López. La bestia de los Andes. Todos ellos con cifras superiores a los 100 crímenes. Y en algunos casos, habrían alcanzado hasta cerca de 300 víctimas. De acuerdo con las fuentes policiacas. Que se basan en hechos verídicos. Y, además de esto, los tres peores asesinos, operarían en periodos más o menos cercanos. Pedro Alonso López. Terminaría sus días de actividad en el 94, cuando fue capturado. Por su parte, Daniel Camargo sería capturado en el 86. Luis Alfredo Garavito Cubillas en el 90 y tantos también. Y todos ellos operaron en la franja territorial Ecuador, Colombia, Perú. Y eventualmente incursionando en territorios un poquito más lejanos hacia el Brasil. ¿Por qué? Es tema de investigación. Pero las características generales de cada uno de ellos son diferentes. Aunque, la cantidad de víctimas es lo que llama la atención. Pero, ¿quiénes son? ¿Quién era en particular Daniel Camargo Barbosa? El monstruo de los manglares o la bestia de los manglares. Vamos a ir muy atrás en el tiempo. Este sujeto nace en Cundinamarca, en Colombia, en 1930. Si viviera, tendría unos 90 años. Daniel Camargo Barbosa es el segundo hijo de una pareja. La madre muere muy poco tiempo después de que él nace y el padre vuelve a contar el matrimonio. La madrastra se vuelve un personaje central de esta historia. La madrastra era una mujer con una perturbación psicológica terrible. Estaba obsesionada con tener hijas. Por lo que Daniel era un problema. Primero, no era su hijo. Segundo, era varón. Tercero, el niño era particularmente inteligente. Lo que le genera mucha molestia a esta mujer que decide vestirlo de niña y mandarlo a la escuela vestido de niña. Daniel sufre acoso escolar, sufre ridiculización en la escuela y sin embargo logra sobreponerse por un pequeño detalle. Daniel Camargo Barbosa tenía un coeficiente intelectual cercano al 130, es decir, muy superior a la media. Si bien no se podría considerar como un genio, era un tipo que aprendió a leer prácticamente solo, que tenía habilidad numérica y matemática, que tenía una extraordinaria memoria y una habilidad de razonamiento muy por encima de la media. Desafortunadamente la situación económica lo lleva a abandonar la escuela muy pronto, y antes de cumplir los 10 años está trabajando para el sostenimiento de la casa. Su padre es alcohólico y es violento. Así que con frecuencia, los pocos son momentos de interacción padre-hijo suelen ser muy violentos. Después de esto, la interacción con la madre también es muy difícil. Con frecuencia, la comida que podría tocarle a Daniel es dada a su hermana y a las otras hijas de la mujer, en tanto que él tiene que arreglárselas comiendo sobras y lo que puede robar en la calle. Sin embargo, no opta por el delito. Curiosamente, Daniel Camargo se convierte en un sujeto de convicciones religiosas, por increíble que parezca. Es miembro de la iglesia, participa en la iglesia, trabaja cargando, despachando, atendiendo. Cuando tiene unos veintitantos años, conoce a una mujer, Alcira, con la que vive algún tiempo. Alcira es una mujer que previamente había tenido esposo y es mayor que él. Aún así, logran procrear dos hijos, de los cuales no vuelve a tener conocimiento después. Después de ese nacimiento del segundo hijo, Daniel decide seguir su camino y se aparta de Alcira al enamorarse de una muchacha de veintitantos años, de la que queda perdidamente enamorado. Pero, hasta este punto, Daniel tiene una vida como la de muchas personas. Ha conocido a una esposa, ha conocido a otra, y Esperanza, como se llama esta mujer, es el amor de su vida. Le propone matrimonio. Pero antes de casarse, la pareja, sostiene un encuentro de carácter sexual, en donde Daniel se da cuenta, que la joven, no es señorita. Y con toda su carga emotiva y de trastorno que ya venía cambiando, para Daniel Camargo, aquello equivale a un pecado atroz. La decepción es enorme, pero la decepción no termina ahí. Una tarde, cuando Daniel Camargo, regresa a buscar a Esperanza, para suplicarle que se case con él, le encuentra en el lecho, teniendo relaciones con otro hombre. Aquello, trastorna por completo a Daniel. Por completo, comienza a vagar por las calles, durante algunos días. Finalmente regresa, él le exige a Esperanza, que lo ayude, para capturar chicas jóvenes, que definitivamente, no hayan conocido hombre. Se vuelven, una pareja, que ataca mujeres. La policía interviene, y, ambos, son enviados a visión. Se pudieron en ese momento confirmar cinco ataques. Las cinco víctimas habían sobrevivido, era un atacante de carácter sexual, era un violador. Sin embargo, al momento en el que es tomado preso, y enviado, las cosas cambian. Porque entonces, es sentenciado a ocho años de prisión, y él lo entiende como una agresión en su retorcida mente, trastornada y enferma, decide, vengase, por aquel castigo, de haber sido enviado a prisión. Para 1974, finalmente es liberado de prisión. Está ansioso, desesperado, enojado. Daniel Camargo no volvería a ver Esperanza, y perdería toda pista de su vida pasada. Conseguía un empleo vendiendo televisores. Los primeros días, todo parece marchar muy bien. Se le ve bien. Va y viene por las diferentes poblaciones, de los límites de Colombia con Ecuador, y no hay ningún reporte extraño. Sin embargo, el primero de mayo, ocurre algo que cambia totalmente. Daniel Camargo se ha puesto afuera de una escuela, a vender televisiones. Cuando de pronto una pequeña de nueve años, sale de la escuela y comienza a platicar con alguien por ahí, y a reírse, Camargo queda prendado de aquella criatura. En su trastornada mente, no puede resistirse. Y se acerca. Le regala un espejito. Y le dice que tiene otros artículos promocionales. Que allá, en las afueras, tiene la furgoneta en la que tiene las promociones. Que si quiere llevarle algo a su madre, él le puede regalar. La niña, por supuesto que lo cree. Imagine usted, en un pueblito, en Colombia, en 1970 y tantos, la inocencia, en persona. Así que la niña, lo acompaña. Llegado a las afueras del pueblo, la niña lo sigue acompañando. El tipo va caminando, la niña viene atrás. De pronto, al entrar a los maturrales, se da la vuelta, la derriba, la ataca sexualmente, y la mata. Él había entendido una cosa. Si dejaba vivas, a las víctimas, estas, volverían a denunciarlo. Por lo que, no habría piedad. Tras el ataque, asesina a la niña, recoge la ropa, se cambia la camisa, y sale, pero olvida algo. Las pantallas, que llevaba de muestra, se quedan junto al cuerpo de la niña. En su huida, apresurada, se va. Pero al darse cuenta del error, al día siguiente, regresa a recoger sus pantallas. Son muestras de televisiones, estaba vendiendo eso, pero eran muestras, así es que, camina apresuradamente, sin saber que una patrulla de la policía, unos metros más adelante, en una ladea, lo está observando. Cuando los policías, notan el comportamiento inusual, de este sujeto, piensan, evidentemente, que se trata de alguien sucio, de alguien que va a hacer sus necesidades, en un lugar prohibido. así es que, bajan, y se le acercan, y se le acercan, el sujeto estalla en nervios, por lo que la policía, lo obliga, a mostrarles, a dónde iba. Cuando llegan al lugar, lo primero que ven, es el cuerpo de la niña, asesinada. A un lado, las televisiones. El sujeto es apresado, inmediatamente, es enviado, a una comisaría, en donde, se le identifica plenamente, se le relaciona, con los crímenes anteriores, y es sentenciado, a 25 años de prisión, pero no en cualquier prisión. Se le ha enviado, a la Gorkona, la prisión, de máxima seguridad colombiana, una isla, en el pacífico, un lugar, a 35 kilómetros, de la costa, en medio de la nada, una isla, similar, a las islas marías mexicanas, pero, mucho peor. Esto fue, el Bunker del Cuervo. ¡Gracias!